Demacrados, sin fin rec, respeto, este es mi pinche hardcore, perro, madafacru Vienen, pero solo pierden, que crees que es esto, es la manera mas dificil de ganar su respeto Vienen, pero solo pierden, que crees que es esto, es la manera mas dificil de ganar su respeto Anda, ven, intenta, demacrado, representa, hardcore de nuevo, leoniza, Nicolás, para que sepan No tenemos que decir mentiras para ganar el respeto, que a ti te falta por no saber vivir en el gueto Yo por eso le entrego mi alma al rap, en cada bombo y clap que les dejo en cada track Es fácil acomodar palabras que todos usan, pinches faltos siempre sacan esa excusa Si cruzas la linea, besa a mi familia, la pinche pandilla y que ya hay tu pesadilla Preguntas, que porque nadie te respeta, será porque te falta decirlo y tú solo sabes mover la lengua Venga que venga, esto es otra mierda, solo recuerda que no va a haber tregua Luego se nota que eres mamabercas de todos esos puñetas Ves, que solo queda en el intento, es lo que se debe hacer para ganarte el respeto Vienen, pero solo pierden, que crees que es esto, es la manera mas dificil de ganar su respeto Vienen, pero solo pierden, que crees que es esto, es la manera mas dificil de ganar su respeto O-N-R, pa' que a mi verga se aferre, conseguí respeto en el rap y ni se pronunciar la R No se aprende escuela en colegio, en este movimiento, soy regio, grifo contento de lo que represento No cuento, no invento cuentos que no he vivido, no grabo por grabar, si no escuchar buen sonido Me he caído y me han levantado tanto chotas como letras por andar fumando mota con la flota en la banqueta Queta puñeta, yo estuve primero que tu en el rap, no me vengas a contar que ya eres under por secano Se cansa mi mente, si flota locota, rebota la nota, como pelota en tu carota Idiota, tenemos respeto de antigüedad, de fidelidad con humildad a la puta verdad Mi realidad se ha extraviado, sin fin, récord demacrado, respeto, arte y poesía pa' todos lados Vienen, pero solo pierden, ¿qué crees que es esto? Es la manera mas dificil de ganar su respeto Vienen, pero solo pierden, ¿qué crees que es esto? Es la manera mas dificil de ganar su respeto Con R de respeto, si lo quieres gánatelo ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? No criticando a los demás estilo, solo sacando a los falsos Que se te quede en la cabeza De macrados y sin fin, récord Vienen, pero solo pierden ¿Qué crees que es esto? Es la manera mas dificil de ganar su respeto Vienen, pero solo pierden ¿Qué crees que es esto? Es la manera mas dificil de ganar su respeto